¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para los galleros de los acostas! Esta noche me quiero enborrachar Mi amor, por favor, yo se los pido Amargados por este tu destino Que de mi amada lograron depararte Voy a mí, como estoy sufriendo ¡Traigo otra vuelta, bolichero, por favor! Esta noche me voy a ir a buscar A la mujer que un día me dejó Esta noche me voy a ir a buscar A la mujer que un día me dejó ¡Por eso no sé! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Eso, papá! ¡Fuerte! ¡Que se escuche! ¡Fuerte! 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 ¡Que lindo! ¡Fuerte! 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 Palmas, 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 palmas Ahí, para vos, para vos Vamos, Chaco, vamos, Chaco ¡Rumpa! Por la cosilla, papi, decía ¡Chiquita, chiquita! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Qué grito de las mujeres! ¡Eso, eso, Flaco! ¡Vámonos más! Sí, mi amor Pongo a costar a no pensar en ti Enséñame ¿Cómo hago para no sufrir? Ahora que te vas Ya no tengo ganas No tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Sigue, 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 sigue Para la hermana de Rubina Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Con mucho cariño Para usted y toda su familia ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chiquita, chiquita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para vos tanto, para vos tanto! ¡Párate, mi viejo, querido! ¡Gracias, gracias, gente! ¡Gracias! ¡Allá, dice! ¡Oh! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Vamos, chiquita, 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 chiquita! ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? ¿A quién te descubrí? Al poder llamar ¡Vamos! ¿Quién eres un problema? ¿Te hace tan feliz como yo a ti? ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? ¿A quién te descubrí? Al poder llamar Bien ahí, bien ahí ¿A dónde están los hinchas de River? No se escucha nada Los hinchas de River Los hinchas de Boca ¡Sigue! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cumbia! ¡Caed, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, toma, Chaco, vamos a tomar! ¡Vamos, toma, Chaco, vamos! ¡Deberías y en arte tú! ¡Deberías y en arte tú! ¡No suficien valorar más! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esto es la verdadera! ¡Porque me siento solo amar! ¡Vamos, Chaco, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Chiquita, chiquita! ¡Y los cantamos todos! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! No se me quita, amanece nuestra casa, está vacía, sin ti mujer, si mientas amor, me pregunto si me eres fuerte, castigo, te marcaste y yo no sé cuál fue el motivo, o será que no encontrarte un buen amor, lo que daría, porque no lo tengo, lo que a mi lado. A mi ricos, que tanto yo no trago, y de ti solo me quedan, enterando de sus ojos, y siento nuevo. Arriba, 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 cumbia, cumbia, eso papá, con sentimiento, pero tapágame, claro que sí, para ustedes. Gracias, gracias, a las chicas que dan al tren, para todas, para todas las chilitas, claro que sí, gracias, nos vamos.